¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos tuyos, mi querido Mocti! ¡Exacto! Ahora sí, los traje a un especial que se llama Asesinos Seriales o Seriales, como el Nesquik o como el... ¡Qué bueno, porque yo he estudiado lo del Nesquik, lo del Quaker, todo eso! ¡Esos son otro tipo de asesinos! Creo que son más... son lentamente con el... Mira, el creador de Kellogg's, ese güey puede ser el asesino de la chaqueta, porque el creador de Kellogg's estaba... Fue el creador de las Graham Crackers y del Serial Kellogg's, y él estaba en contra de la masturbación, estaba en contra del sexo, fue del matrimonio. Era un muy religioso ese güey, la neta, si tienen chance, checa la historia del creador de Kellogg's. Muy purista, muy purista. Muy purista, y los Quakers, el Quaker, el Serial Quaker, si ves ese güey que es como un güey con su peluque, la chingada, ellos son... Eran parte de los cuaqueros, y les decían cuaqueros porque cuando rezaban tanto, son cristianos, que cuando rezaban tanto hacían vibrar la tierra, hacían un Quaker. O sea, decían, no, pues ellos son los cuaqueros, y ese de Quaker, pues es también un fanático cristiano religioso. Así que, ya se van los de Seriales, ahí está. O sea, este vato siempre sale con sus mamás, neta, ven, eh. ¿De qué asesinos serían? ¿Quieren platicar ahorita? Alay se va, sin investigar nada, aquí es como venga. La gente está hablando mucho de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Bueno, vamos a hablar del pobrecito Jeffrey Dahmer. Del pobrecito Jeffrey Dahmer, que la verdad, pues, no es que sea pobrecito, simplemente pues estaba enfermito, o sea, es un cabrón que tiene un problemita en la cabeza, y la gente no entiende que no tienen que romantizar a ese tipo de personas, ese tipo de pensamientos que tiene esa gente psicópata, porque está, no sé por qué hicieron ni siquiera la serie, porque hacer ese tipo de series es seguir como que enalteciendo a ese tipo de vecinos seriales. Ahorita, por decir, toda chavita tiktoker ya lo ama y hacen videos de que, ay, me gusta Jeffrey Dahmer, ay, tan sexy, yo lo cambiaría. Para empezar, era gay. Entonces, no creo que lo pudiera cambiar. Entonces, siento que eso de romantizar asesinos seriales está mal, pero no sé, ahorita ya toda la gente también se siente bien malota viendo las imágenes de, ay, yo vi las imágenes de la escena del crimen, soy bien mal, o sea, Jeffrey Dahmer me cae mal. Es lo mismo que el juego del calamar. No lo vi, porque mucha gente de cremicolor hablaba de él. Oye, oigan, pero si ves la historia de Jeffrey Dahmer es de que, pues el vato la tenía de lujo, no sufrió tanto de niño como un niño latinoamericano, un niño venezolano, no fue como que, ay, sí, sufrí mucho. No, es que ni siquiera, o sea, volvemos a lo mismo, no tienes que estar, el detonante de que hayas sido súper maltratado, súper humillado de niño no te va a hacer siempre asesino serial. ¿Cuánta gente no hay que sufrió bullying? ¿Cuánta gente no hay que sufrió maltrato? Güey, mis papás son divorciados y, o sea, se me escucha raro, pero me tocó ver de repente cosas físicas que no tuve que haber visto y peleas muy fuertes. Y ve, güey, ni siquiera me gusta matar un gato. Entonces, yo siento que ya no es tanto, pues por decir, Jeffrey Dahmer es el ejemplo perfecto de que no tienes que tener un pasado, un pasado ojete para ser un hijo de la chingada. ¿Tú qué opinas, mi querido Javier? Mira, hermano, yo, la neta, eso de que anden vanagloreando gente que no vale madre, me queda claro desde que a lo mejor no tiene nada que ver, no sé si sea un asesino serial o no, pero la vez que capturaron al hijo del chapo, todas las viejas pendejas, ahí andaban con sus mamadas, de que, está bien guapo, mira, ¿no? Me vale madre que me robe. Entonces, si van a la gloria, a banda, que literal es un capo, que no se pueden esperar de esto, güey. Y les gusta grupo firme, güey, o sea. Exactamente, hermano, ¿qué te puedes esperar? O sea. ¿Qué le, qué espera de la gente que le, que le gusta, este, qué? El trap de banda, ¿qué, qué espera de eso? Yo, yo espero que, yo espero que sufra una muerte agónica lenta y que, no, no, no. Es que mira, güey, es que si nos salimos un poquito del tema de asesinos seriales, la música, lo que tú ves, lo que te pasa, no te define, o sea, no es una excusa que escuches música culera para que vayas a asaltar a alguien, o sea, que le vayas a la América no quiere decir que seas un pinche naco. Sí, tiene que ver, pero, o sea, no es toda la, todo, el, el. Sí ayuda, sí ayuda. Sí ayuda, o sea, sí, sí ayuda a tu color, si le vas a la América, escuches banda MS, yo en la persona no me acercaría, ¿sí? Sí, sí, y es como los asesinos seriales, que es la trifeca, de que, por decir, muchos de ellos sufrieron abuso, o abuso sexual, finomanía, y empezaron a matar animales pequeños. Si tienen algo de eso, pero sobre todo, un golpe en la cabeza. Muchos de los asesinos seriales tienen en común que de niños sufrieron un golpe en la cabeza. Entonces, ellos tienen una afectación en el lóbulo, en el lóbulo del cerebro, que hacen que ellos no sientan empatía, o que no sientan, o sea, que no sientan mala onda al matar a alguien. O sea, para ellos, si, lo que pasa con los asesinos, y perdón, si me extiendo, hermanos, lo que pasa con los asesinos seriales es que cuando ellos sufren un golpe en la cabeza y después ven una situación traumática y la relacionan con el sexo, imagínate, por decir, Richard Ramírez, el Dark Stalker, él estaba, pues era un pinche maquito, pues ya sabes, latino, inquieto, y su tío había regresado de Vietnam. Entonces, ¿qué pasó en Vietnam? Pues todos los soldados violaban, perdón, hacían vejaciones con las mujeres, pero este tío de Richard Ramírez, lo que hacía era el que tomaba fotos, y una de esas fotos era, pues, que tenía una cabeza haciéndole un blowjob, pero pues la pura cabeza. Entonces, ese tipo de fotos, desde niño, desde niño, Richard Ramírez las veía. Entonces, él creció, él creció viendo eso, su tío fue su héroe, y él relacionaba lo sexual con el matar o con el vejar a una mujer. Entonces, por decir, Jeffrey Domer, en algún momento, él vio que su padre era taxidexmista. Su papá le enseñó la taxidex a hacer cosas con animales. Entonces, en su adolescencia, él relacionó el cortar, mutilar y el alor a muerto con algo sexual. A lo mejor se hizo la primera chaqueta sin querer al lado de algo apestoso de muerto, y eso lo relacionó. La siguiente vez que se la jaló, no sintió lo mismo, y tuvo que acercarse a algo que estaba oliendo podrido. Entonces, muchas veces los asesinos seriales es por sexual o por control o por algún tipo de... No porque estén locos, güey, no están locos. Simplemente, algo está un poquito mal en su cabeza que hacen que no sientan empatía. O lo hacen por venganza, o lo hacen, pero, por decir, si te das cuenta, Ed Kemper, después de matar a su mamá, después de cortarle la cabeza y que les hiciera un blowjob igual con la cabeza, él solito se entregó el de siguiente a la policía. Pero, fíjate que se entregó, ese vato la hubiera librado y lo hubiera seguido. Lo hubiera seguido, ese vato lo hubiera seguido. Creo que su finalidad fue deshacerse de su mamá, porque, pues, el vato es el que tenía un odio contra su mamá, de que, ¿sabes qué? Esta morra me está tratando mal, o sea, soy su hijo, no soy un perro, no soy un animal, este, me está tratando de la fregada. Y la señora era como que era una hija de su madre, de que iba y lo acosaba, lo hostigaba, le decía que no valían queso, y, pues, me imagino que creo que Ed Kemper fue de que ya la maté, ya no tengo nada que hacer, o sea, ya no fue como que ya no le puedo seguir, ya me escapé, nadie me busca, me tuve que entregar, ya fue, ¿sabes qué? Vengan por mí, yo fui el que mató a la amiga de mi mamá y a mi mamá, y a ciertas más, este, chicas. Pero, si ves a Ed Kemper, parece un oso grizzly, de esos tiernos, pero ¿sabes qué? Te va a matar. Claro, claro, pero volvemos a lo mismo, de que sí, tal vez, es que los motivos, por decir, de Ed Kemper no son suficientes como para hacer todo lo que hizo, o sea, ve y chinga a tu mamá y ya a la chingada, porque tienes que asesinar a más gente que no tiene nada que ver. Entonces, para mí, por decir, hay muchos asesinos que nada más lo hacen por fama, por decir, el hijo de Sam, ese güey llegaba nada más en las noches, disparaba en las ventanas y la chingada, y terminó diciendo que era porque el perro de su vecino se lo ordenaba, güey, o sea, chingas a tu madre, inventa, inventa algo mejor, güey. John Smith lo hizo. John Smith lo hizo y fundó una religión, güey. O sea, no vale. Imagínate, imagínate tú, Arturo, que el perro de tu vecino, un chihuahua, un chihuahua, cincuenta por ciento temblor, cincuenta por ciento odio, te diga, mátalos, mátalos a todos. Le harías caso de acá en tu trip de que a la fregada odio mi vida y todo eso, veas al chihuahua acercándose, un chihuahua que para que tenga colores de Doberman, y un collar de puntas, se te acerque. ¿Qué? Mátalos. ¿De puntas o de...? ¿Collar de qué? Ah, bueno. Ah, yo lo que sé es que, es que mira, para la gente de Nostia yo les tengo una historia, una historia de por qué Arturo es una leyenda, güey. Sí, de por qué Arturo es una leyenda, y que cuando... Todo mi trabajo, no nada, o sea, cuando dice algo, yo te voy a contar el motivo real por el que yo admiro a esta persona, güey. Era por ahí del año dos mil dieciséis, yo creo, corría porque yo estaba en mi cumpleaños número veintiséis. Estábamos haciendo una fiesta allá en Tampico, y pues llegó mi camarada, estábamos platicando, muchos amigos, ya pasó la fiesta, hubo mucha química, por decir, bases, ácidos, hubo mucha cosa ahí, hubo alcohol, mi amigo todavía tomaba. Entonces, pasó un momento que ya, nada más, nos quedamos en el cuadro chico, y dice cierta persona, ahorita vengo, voy por putas. Ok, pues es como la excusa de que el que ya se quiere ir, sí, pues era, él era el godín que venía a trabajar, pero pues andaba, todo el día andaba con su vasito ahí en la fiesta, o sea, llega un momento que su peda se estancaba, y ya era como que hasta ahí su nivel de peda, y siempre podía seguir con su vaso. Pero dijimos, ya se fue, ya se fue, ya no va a regresar. Sorpresa, sí regresó, con putas. No buen, no de buena calidad, no de buena calidad, de calidad, de calidad. De la foránea, de la foránea. Calidad media, calidad. Si eran mujeres, si eran mujeres, sí, pero nada más se dieron la chinga en nuestra moto, y no pasó nada, y ya después se fueron. Pero él cumplió, él cumplió, por eso la leyenda, o sea, por eso la leyenda, porque él dijo, voy, y fue, entonces ahora sí, perdón. Hay que especificar, hay que especificar, cada vez que van a hacer una solicitud conmigo, porque podría llegar a suceder eso. Yo creo. Él dice, si él dice sí, él lo hace, güey. Sí, 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 Entonces, yo, si llegara, si llegara a eso, yo la verdad dijera, carnal, ¿qué me metí? O sea, no sé qué me comí, algún brownie mágico o algo, para que me esté sucediendo esto, y que un perro me esté hablando, y más el del vecino. Y es el perro de la vecina. No es el perro culo de la vecina, ese sin pedo. Quería poner el chiste y hacerlo fino, güey. No, déjalo, lo fino no se le da Arturo, déjalo. La neta, es la verdad, es la verdad. Pero hermano, no necesito el perro, para matar al vecino. Necesito hasta el vecino, para matarlo. Necesito al vecino. Necesito que el vecino se vaya, para matar al otro perro. Es que ya como, síganos en U-Porn y Pornhub, tenemos mucha confianza. Igual como sigan a la América, qué cogida le metieron en el torneo, para la gente. Y al Toluca, en la semana también. Güey, me dio tanto gusto, güey, ver que eliminaba a la América, después de que haya sido tan hijo de puta, metiendo seis goles, siete goles, humillando a los demás, güey. Yo siento que si eres un equipo de fútbol, y ya le metiste tres, párale, bueno, no seas ojete, güey. Sí, o sea, párale, No, 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 párale, güey, deja que metan uno, para que agarren confianza, porque al final, a cabo, güey, todo es un negocio, güey, se van a la verga los otros jugadores. Entonces, imagínate que meten siete goles, güey. Hablando de equipos, ¿a qué equipo le irían los asesinos seriales? ¿A qué equipo de béisbol de Estados Unidos? ¿A qué equipo de NFL le irían? Conforme que ustedes lo vean, ¿a qué equipo le iría a este Bondi? ¿A los delfines? No, no, bueno, es que para empezar, no quiero, quiero mandar un saludo a toda la comunidad LGTB, que es la comunidad que ve todo en teles LG, de plasma. Este, es que, güey, sí, güey. Sí, LGTB. LGTB, güey, porque tiene una comunidad en red y donde tienen varias técnicas, y siempre los voy a saludar, güey, y también a los putos y a las lesbianas. Entonces, muchas veces, güey, la gente de la comunidad LGBT, güey, son asesinos seriales. Entonces, dime cuándo has visto una persona en la comunidad LGBT viendo fútbol, o béisbol, o fútbol americano, güey. Yo siento, güey, que Ted Bonti, como era mamador, güey, le fuera tal vez a los Pumas, a los Pumas, güey, si fuera mexicano, güey, porque universidad. sí. Goya universidad. Claro. Y allá en Estados Unidos a los Raiders, tiene mucha razón. A los Raiders. A los Raiders. O a los Cowboys por ser racista, güey. O a los Cowboys, puede ser también. O a los Cowboys. No, Damer serían los Cowboys. Damer, sí. Ándale. No, no, dime en cuál equipo hay más negros. ¿En cuál equipo hay más negros? Ah, sí, ya sé. Pittsburgh, Pittsburgh. Ándale, él sería de Pittsburgh. Y pues en México, pues se daría vuelo, porque todos son negros. Todos, todos, todos. Menos guiñac. Eres una bichosa. Estoy mamando, güey. ¿Te estoy mamando? No. No, no, está bien, güey. A ver, no sé, güey, perdón, no sé si, si Jeffrey Dommers en Tampico, no hablaría, güey, porque hay un fenómeno en Tampico donde ves un negro, güey. No importa si uno es famoso, yo tengo un amigo que se tomó una foto con un negro y la tenía de foto de perfil en WhatsApp, le pregunté por qué. ¿Quién es? Me dice, no sé, pero es negro. Digo, aquí en Tampico tienen un problemita bien grave con todos los extranjeros, güey. O sea, raro, raro. Pero en extranjero y se toman fotos con él, güey, y son vatos de Haití, güey. Haz de cuantas cosas. ¿Ves una prima, güey? Ah, ándale. Ándale. Exactamente lo mismo, güey. Ya, ya, Bueno, hablemos de... Oye, ¿hay algún asesino serial que haya tenido que ver con sus primas, güey? ¿Lo conocen alguno? Este, creo, Chicatlillo, creo. Creo que ese vato era con las hermanas. Ah, es cierto ese, güey. Era de Monterrey ese, güey. Casi casi lo mismo era ruso, güey. Casi casi lo mismo era ruso. Ustedes se acuerdan de la historia. Bueno, ustedes, ¿tú crees de Monterrey? El asesino de... Cumbres. De Cumbres. Ajá, el pobre... Ya va a salir, ya va a salir, está. Qué bueno, qué bueno, porque pobre pendejo, o sea, claro y clarito, güey. Vemos, güey, que quien hizo todo el pedo fue la morra, Erika, Erika Peña fue la que hizo el asesinato, y este pendejo estuvo ahí nada más viendo. Tú también fue cómplice, él también fue cómplice. Fue cómplice, pero él no hizo nada, güey, él nada más la medio acuchilló a ella, güey, pero ella hizo todo, güey. Ella hizo todo, güey. Era el tal Diego Santoro Liberoy. Ajá, sí, 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 pero la morra, güey, claramente tú puedes ver, güey, que la morra, pues su mamá es de multimedios, eran sus medios hermanos, tenían su nombre, güey, se llamaban como ella, güey. Entonces, la morra claramente no los quería, güey, y, y el papá, güey, pues no era el papá, el papá era el padrastro, porque los hijos eran, eran hijos de uno de los productores de allá de multimedios. Entonces, la morra le pasó el cuerno, y tuvo los hijos, entonces el cuernudo, todavía los tenía que, que hay que estar viviendo con ellos, y que casualmente, cuando se fueron a un concierto, pasó todo esto, y pues, pobre pendejo de Diego, o sea, su problema fue no tener huevos, porque ni siquiera pudo matar al ama de, a la, al ayudante. La dejó, y le dio desvados para el camión, güey. O sea, el huevo tenía huevos, güey. No, aparte, fíjate que lo misterioso, cuando ya lo empiezan a defender, extrañamente se muere Raquenel Villanueva, la asesina, mejor dicho. Entonces, claramente. ¡Uma mes! A ver, a ver, porque yo me quedé hasta que el vato, el vato nada más mató a la morra, y hasta ahí me quedé. El vato, ahí se acaba, ahí se acaba, ahí se acaba la historia. Entonces, la familia de Santoy, consigue a Raquenel, Raquenel era muy famoso aquí por, defender a narcos, y a vatos de acá pesadones. Ajá, sí. Y este, ya tú, y en su historial ya, ya le habían, este, hecho varios atentados. Ajá. misteriosamente, pues, cuando ella agarra este, este caso, sufre un atentado, y ya no la libra, ya no la libra. en un mercado, ¿no? Una madre así. Sí. Ok. Entonces, ya no la, ya no la libró, y fue muy misterioso todo el pedo. Entonces, todos empezaron, como, como ya la defensa de Diego, de Diego, ya estaba cambiándole, la, la, pues, la vista a todo, de que, no nomás, no nomás fui yo, o sea, fue, ella también, ella estaba ahí. Luego, todo, como las declaraciones se contradecían, pero, más que todo, del lado de, de los que demandaban, era de que, no, si es cierto, este vato tiene la razón. Entonces, volcaron ahora, a Diego, y de que, ¿sabes qué? Ahora tú eres el bueno, y ese es el malo. Aunque, aquí hay que aclarar, pues, también fue cómplice, porque no dijo nada, ahí estuvo participando, y todo el pedo. Y, también, igual. Pero te toca de menos cárcel, cuando eres, cuando te toca una complicidad. Sí, pero lo cancelaron, lo, lo, pues, lo metieron en la cárcel. Lo cancelaron. Lo cancelaron. Prácticamente lo cancelaron. O sea, imagínate, el bueno, pero el vato se casó, el vato tiene hijos, ya, o sea, es, y no fue como las películas porno, de que saca el pito entre las, entre los barrotes, y ahí pasa, o sea, tienes un pito. Pero, o sea, el vato sí hizo su vida y todo. Entonces, por decir, lo de Yolet, que ya, no estamos hablando tanto de asesinos, de asesinatos en México famosos, Yolet, desde que, vayicamente, pum, se da la luz, regresa, jaja, hay un cuerpo al lado de la cama, ¿qué? ¿Cómo nunca lo vimos? Dios mío, hubo gente durmiendo en esa pinche cama, güey. Y resulta que cuando se fue la luz, después apareció el cuerpo. Güey, o sea, es tan falso como que Chespirito murió, y al día siguiente tenían los 500 trajes del Chavo del Ocho en el Estadio Azteca, güey. O sea, es tan falso como, como la chica que estaba bajo los escombros, y Televisa estaba todo lo que da ahí, haciendo una promoción. No, a ver, ¿cuál es esa? La, la Priga Sofía, la mentada Priga Sofía. Ah, sí. Sí, que era una noticia falsa ahí, de que hicieron una telenovela completa durante unos 5 o 6 días, después del terremoto del 19, creo, o no me acuerdo, güey, que había una chica atrapada abajo en los escombros y todo eso, pero pues no, era puro pedo. Hicieron lo mismo en el 85 con Monchito. Hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Sí, pero. Sí, güey, ¿qué me dices del caso de asesinato más cabrón que ha habido aquí en México y que todavía lo seguimos viendo? Pues el caso de Luis Donaldo Colosco. Claro, yo estaba ahí con la culebra y ya me quedo así, ¿a quién van a matar? O sea, exacto, Pero, porque es tan obvio, es tan obvio, todos sabemos qué pasó y qué fue, pero, o sea, es tan, yo siento que no fue tan difícil eso, la noche es que te, no, pero acordé de una canción, güey, este, o sea, yo siento, güey, hay chingo de cosas que son demasiado obvias, pero no lo vamos a decir, güey, por decir, todos sabemos que mi sueño era puto, güey, pero hasta que él lo dijo, ya, sí. Ojo, Javi, hoy sí es cuando lo golpearon después de un motel. Una chica es buena onda, sí, o sea, es como cosas que se ven obvias y todos. Alejandro Fernández, igual, Alejandro Fernández, es que yo siento que Alejandro Fernández lo hace por mami. Sí, ¿no? Como cuando las morran, nada más de repente se vuelven lesbianas. Ándale, ándale, que a mí me gusta la pancuna, la huele. No, esto no es para mí. Ábrale, dale. Ajá. Sí, porque, pero yo me doy cuenta que hasta las mismas tiendas hacen eso. O sea, ve a Sara, ve a, ve a, ve a una, ve a una tienda de Sara, y, y el starter pack de una lesbiana. Lo venden, ahí lo venden, o sea, la camisa cuadros está, es el starter pack de una lesbiana, camisa cuadros, este, zapatos de color naranja, ahí los venden, güey, o sea, como que están tratando de, ¿qué me explicó? O sea, como que saben que es el trip que va por ahí, y hasta las mismas tiendas, como que, bueno, he hecho de esto. Oye, tanto Arturo y tanto, este, Quique, dice Quique, me llegó una notificación de Quique, ya estoy sin calzón, este, si tuvieran que elegir un equipo de foot 6, rápida, si les gusta el fútbol, no sé, ¿qué te gusta a ti, qué deporte te gusta a ti, Arturo? A mí, es que, sí practico un deporte, pero no es, o sea, sí me gusta un deporte, pero no lo puedo hacer ahí. Ya quedamos con la masturbación, no es un deporte, ¿ok? No, no, ahí saldría, ahí saldría perdiendo a Arturo, creo, con uno de los asesinos. No, o sea, la masturbación no es un deporte, güey, ya te dije, güey, o sea, no lo es, güey. Bueno, te estás rompiendo la cabeza, ¿por qué invité estos dos juntos? güey, es que, mira, no te preocupes, el fútbol es tan básico, güey, que entendemos las reglas y podemos hacer un equipo, aunque pensemos que es para panaderos, ¿ok? Ah, sí, no te preocupes. Tu equipo de seis asesinos seriales en tu equipo, Arturo, y seis en el equipo de Quique, y el por qué, digamos, en sus posiciones. Podemos, por decir, gente mala, gente que haya matado, no simplemente diciendo seriales, porque sí está muy cabrón. Ajá, gente mala. Sí, gente mala. Para empezar, presidente. Yo, el presidente. Ok. ¿Quién de todos? Y luego le sigue, Gatell. Presidente Gatell, ok. Y luego sería, el chapo. Tres. Y luego sería, el Mocha Orejas. Cuatro. Ah, Mocha Orejas, ahorita que volvemos con él. Y luego sería, la Mataviejitas. Mataviejitas, cinco. Sí, me ayudaría. El otro sería, Jack el Destripador. Seis. Ya, ¿no? Son seis. Y tus tres cambios, tus tres cambios. Ah, la madre. Me la pones cabrona, no sé, ahí sí. Ah, sí, güey, pues, ¿qué más? No necesito más, con esos vatos, con esos vatos, güey. Quique. A ver, yo, yo creo que en la portería, pondría a Hannibal Lecter. ¡Hala! Para quien se acerque ahí, le dé un pinche mordida a la chingada. Pondría de delantero a Hitler. ¡Hala! Y al, y del, y del otro lado pondría al líder del escondrón 400. 747 de, de, de los japoneses, que era como el Hitler japonés. Pondría de defensa a Ed Kemper, porque estaba malón. Y pondría de, Ed Kemper. Y no sé, y a otro más a Richard Ramírez, porque se ve que era rápido. ¿Te falta uno? Uno. Ah, tiene que ser uno que sea estrella. Pues ahorita, por popularidad, güey, agarraría a Jeffrey Dahmer. Ustedes piensen, sí, sí, si lo llevamos a, al terreno de fútbol o deportes, ¿ustedes piensan que Dahmer y este Bondi podrían ser el cristiano y el Messi de, de ese mundo? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, pero, entonces, John Wayne Gacy sería Maradona. De Maradona. Ed Kemper sería, no sé. No, Ibrahim Bónich. Ándale, porque Pelé es negro, güey. Sí. Pelas de esta. ja, ja, no. Ja, 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 ese güey le vale padre, güey. Un asesino negro, ¿quién sería un asesino? De color, bueno. Imagínate un asesino negro matando a negros. Ah, el que mató a Dahmer, a Dahmer, era negro porque mató también a su jefe que era negro, creo. Ándale, ándale, pero, es que un asesino que, que de color, bueno, sí hay, pero no los van a decir porque les valía madre, güey, en ese tiempo. De hecho, por eso no agarraban a Dahmer, porque, ah, me están matando a negros, no pasa nada. Pero no puedo decir mucho de la palabra negros, no voy a decir ya más negros. Sí, por favor. No la bloquean en Facebook. Ah, disculpen. Estamos en Facebook. Ah, perdón. Estamos en Facebook. Se nos olvidó, estábamos en Twitch, güey. Diosito es bueno, Diosito es bueno. Eres un desastre, hermano. Yo, yo no sé, yo no sé la verdad que, quién sería el Messi de los asesinos. Yo creo que también el güey que creó el Antrax, un asesino, por ahí, que es una de las, de las, es el armamento más eficaz para poder matar a muchas más personas. Yo creo, yo creo que el, el que, el que, el que creó el SIDA, el Changuito, el Changuito y la morra, el vato que se echó con el Changuito, es el que, que fregó todo. Quinto a Freddy Merkel. Fíjate que he leído teorías, muy acertadas, así como la, como la tierra plana. Exacto. Muy acertadas como la tierra plana. No, pero he escuchado, es siempre lo mismo, pasa como en, como en el coronavirus, que decían que el SIDA no existía, que, que fue creado, y, pero si ese, si, si ha habido más estudios, más científicos, que dicen que efectivamente, o, o, muy probablemente, no, eh, no es un virus que fue creado, naturalmente, hermano, por, por el motivo de cómo modifica, cómo, cómo, cómo cambia, y, y sí, muy probablemente, yo considero, hasta ahorita, que sí fue creado en un laboratorio, que no fue creado naturalmente, porque se dice, por ejemplo, ahorita, ya ves que con el coronavirus, hay diferentes tipos de cepas, en el VIH, tú puedes tener hasta 23, 25 tipos de cepas, en tu, en tu, en tu propio cuerpo, entonces, ves como es un virus muy raro, o sea, muy, muy extraño, y en el 90, en los 90, yo recuerdo que era, era muy, muy de miedo, ¿no? O sea, la gente estaba súper paniqueada con, con el VIH, súper paniqueada. Y creo que uno de los principales, de asesinos, de asesinos en el Mortal Kombat, de la vida, es Chabelo. Claro, Chabelo. Ese vato es inmortal, güey, ese güey. No, ese güey, inmortal, inmortal, el que hizo, el papel de Macario, el vato, él es inmortal. Oye, sí es cierto, sigue vivo, es hijo de la chingada. Oye, sigue vivo, es Macario. Ah, ya, 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 el Tancho, Tanchito, Lopertas, Tanchito, Lopertas. No, él, él es el, él es el, el jefe final de, de, de esa, que, digamos, vida de carrera de, de Chabelo, que él se tiene que enfrentar contra, Garabito. Es el Total Khan, ¿no? Ya, ya. Bueno, regresando otra vez al tema de asesinos, eh, algo, algo de que a ustedes les haya impactado, de alguna noticia de un asesino que les haya impactado, que digan, ah, mira, esto, estuvo canijo, aparte de, digamos, que lado en Colorado, unas, unas lluvias de balas en un, en un colegio, o allá en Tampico, contigo, tú otro. Ah, ¿hablas de aquí de Tampico? Sí, de Tampico. O sea, o en cualquier parte. ¿Por qué? ¿De cualquier parte? Sí, que tú digas, ah, se pasó de lanza. Híjola, de aquí de Tampico, y para eso servimos, carne. Así que yo me acuerdo, no, pero sí, una vez recuerdo de un, de un caso, no fue específicamente aquí en Tampico, fue, fue en una ciudad, vaya, en un municipio que se llama Altamira, y sí recuerdo de un caso, de un señor, que ahogó a su esposa y a su hijo, porque, simplemente, porque estaba tomando el señor, y la señora le estaba diciendo que no bebiera, entonces le dijo, ok, si no me, si no me, si no me, dejas de molestar, ahogo al bebé, y lo ahogó. No te pases. Y entonces sí, sí, sí estuvo gacho, fue ahí en este, ¿cómo se llama? Ese batería 7, creo que fue ahí, en esa, en esa colonia en específico, o sea, y la gente, eso fue, y el, y el señor todavía lo confesó, o sea, es que llegó, la, la policía vino, llegó por él, mató al, al, al niño, la ahogó, y luego después ahí, a la señora le asesinó a, a, a golpes, literal. Y recuerdo que estaba la entrevista, y le decían, este, oye, pues, ¿por qué lo hiciste? Dice, pues, es que estaba bebiendo yo, y me dijo, me dijo que dejara de beber, y yo, yo no quise, entonces, para que se callara, y ya no me dijera nada, pues, ahogué al bebé, y luego después, la maté a ella, así de sádico estuvo eso, o sea, irreal, o sea, prácticamente irreal, eso sí me, sí me, sí me, sí me, sí me impresionó mucho, no fue aquí, pero fue un municipio muy cercano, y muy sonado. ¿Quién qué? A mí me sigue impresionando la tamalera, la, la que, la que mató a su esposo, la hizo tamales, y también, los hubo vendido. Todo lo que incluye a eso, sí, sí me friquea, porque, o sea, ya es mucha, mucha maldad, darle además a alguien de comer, lo que, sí, o sea, no, no sé, eso a mí sí me friquea, pero en particular, uno, yo vivo cerca de donde fue la matanza de Columbine, y se siente una vibra bien rara por ahí, entonces, yo siento que también las matanzas de las escuelas, y se me hacen muy impresionantes, porque ¿cómo es posible que puedas, este, ir a chingar a otra persona, güey, si me explico? Entonces, no sé, a mí, matanzas de escuelas, todo eso, sí me, sí me friquean mucho. Yo estoy buscando más fotos de Chabelo, que me encula Chabelo. Estoy buscando fotos de, de, de masacres. Ustedes consideran, bueno, aquí, pues en México, pues ha habido varios asesinos, medio famosos, el carnicero, el poeta, también, que se andaban burlando de, hace tiempo en una, en un podcast, eh, el otro señor, que tenía un chorro de, de demasiadas mujeres, este, plantadas ahí, en, en su patio, que lo acaban de desacatar, hace poquito, hace meses, no sé si vieron esa. ¿Plantadas? O sea, la se enterró ahí, pero, orgánico. Sí. No manches. Entonces, ustedes piensan que, bueno, la mata viejitas, entre ellos, el mocha orejas, que ahorita lo acabamos de, de mencionar, que secuestraba y les mochaba una oreja, y los, se los mandaba a los, a los, ¿qué? A los familiares, a los familiares que, que tenía secuestrado, bueno, para los que nos escuchan en otros países, este, asesino, de aquí, tenía unas, unas maneras un poquito sádicas, con, con las personas que raptaba, bueno, bueno, los privaba de su, de su, su libertad. Los mandaba al lobby. Los mandaba al lobby, exacto. Y lo que hacía, era que la manera de persuadir, a los familiares, era, si no me pagas, pues te envío una parte del, del, del cuerpo, del, del, del que tenía ahí raptado. Y, y tenía una, vaya, una ficción, por, por las orejas. O sea, le gustaba mucho mandar orejas, de, ah, bueno, oye, tengo aquí a tu hija. No, no, que es que no tengo dinero. Bueno, pues, a mí me gustan las patas, pero tanto como orejas, güey, es otro pedo, güey. O un asesino sería que le gustaban los tacones, unas patas, de hecho salí en, en un episodio de Mike Hunter, Mike Hunter. ¿Cómo le gustaban los tacones? Sí, ¿cómo se le vían los tacones a las chicas? Entonces, ¿las hacía que caminara antes y luego las mataba? Sí, te tomaba fotos. Ah, buena idea, fíjate, vale. Sí, dilo en vivo, ándale. Es que estaba también BTK, que BTK quería decir torturar, matar y atar, o sea, en inglés, y él lo que hacía era que las torturaba, las mataba, y las ponía en posiciones muy cabronas, y él de repente se transvestía y todo eso, pero él era un señor, güey, que lo hizo en los 70, y después era líder boy scout, era líder de una iglesia, y al estúpido lo atraparon, güey, porque él estaba muy creído que nunca le iban a atrapar, y años después, y empezó a mandar mensajes con fotos de los asesinatos de los 70, y ponía especial K-Killer, y mandaba pruebas, y empezaba a publicar sus cartas en el periódico, que nunca le iban a atrapar, o sea, el güey estaba desesperado por atención, y un día el idiota mandó una carta de que si él mandaba, les preguntaba de que si él mandaba un disquete, no de forma que lo rastrearan, porque les quería mandar unas imágenes y algo, dijeron, no, no pasa nada, la policía dijo, no pasa nada, mandó el disquete, y pues ahí se dieron cuenta que el disquete había salido de la iglesia, de la iglesia cristiana de esa ciudad, y el nombre era, Dennis, Dennis Reed, déjame decirte el nombre del adhesino BTK, no te quiero quedar mal, ¿del adhesino BTK? así se llama, sí, es que BTK, Dennis Raider, Dennis Raider, es el adhesino BTK, lo que pasa es que BTK, él mismo se puso así, de hecho, hasta se había hecho un logo, él estaba muy entregado a su personaje, se había hecho, Dennis Raider, se había hecho un logo, se había hecho, mandaba cartas, él estudiaba a sus, a sus, él le decía proyectos, de hecho, cuando lo agarraron, güey, cuando lo agarraron, este, lo, ¿cómo se llama? lo, lo interrogaron por horas, y él, sus hijas, güey, estaban impresionadas, porque su papá, ahorita les voy a, les voy a intentar lanzar una foto de, 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 de BTK, para que lo, para que lo vean, este, pero era un señor, güey, que tú no creías que él fuera, no, si lo estoy viendo ahí, un adhesino serial, y BTK es, bind, torture and kill, que es, atar, torturar y matar, y cuando lo agarraron, güey, se dieron cuenta, que pues era un señor, güey, pelón, buena onda, pero cuando contaba todo, lo contaba con una hazaña, sin remordimiento, y él decía que pues, él vigilaba por semanas, a sus, a sus proyectos, y los estudiaba, y él, tenía hasta una máscara, hasta una máscara de mujer, una vez se llevó, él estaba, de, 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 de Boy Scout, estaba ya de líder, y estaba en un campamento, de hecho, y se escapó nada más, para ir a matar, torturar y llevársela, y tomar fotos en la, en la, en el sótano de una iglesia cristiana, ahí tomó las fotos, torturó, y, y se regresó como si nada, a dormir a la tienda de campaña, entonces, era un psicópata, muchas veces. Fíjate que, ahorita que andas hablando así, de, de Pastor y todo eso, hace, capítulos atrás, ahorita en este especial, eh, Luis Rivera me contaba, sobre un vato que se llamaba, Gary Michael, yo le puse Jackson, porque se me olvidó el, el nombre, el apellido, pero ese vato, este, Michael, este, ese vato, eh, llegó de la guerra, y llegó a un barrio acá, pues con la, con la intención de ayudar, pero pues el vato, ese chaveto, bien machín, se compró, no se compró, sino que se integró a una iglesia, y le invirtió, le invirtió a, a la bolsa en esa iglesia, y pues hizo dinero, entonces, ese vato, recogía morras, y las torturaba, en el soltonado de la iglesia, donde vivía, perdón, donde él vivía, se las llevaba a ida, y ahí, él las agarraba de ahí, de, de la iglesia, de ahí de la comunidad, y el vato, ay mira, ahí está, con cara de que yo no fui, ¿qué opina señor Reeder, de lo que hizo? Me vale verga, no la saté bien, este, y ya se cuenta que ese vato, le, lo agarraron, porque el vato, confió en una morra, con el que le siguió su pedo, y la dejó escaparse, un ratito, para ver a sus hijos, y la morra lo acusó, entonces, como el vato, tenía un IQ muy elevado, pero el vato, pues como que, necesitaba la atención, o algo así, de alguien, se llama el sembrador de bebés, si lo quieren buscar, así se llama, así le pusieron los medios, el sembrador de bebés, porque él siempre quería un bebé, un varón, pero, cada vez que, y al lado de las morras, se dice, se dice por ahí, que las morras, este, abortaban por, las situaciones en las que estaban, que, pues no podían comer, se comían a, haz de cuenta, si se moría una, este vato iba, la despedazaba, y la, lo revolvía la carne, con, con carne para perros, y se lo daba así en un plato, para que comieran ellas. Ok, esa proteína. O sea, no las dejaba sin comer, güey, tampoco era un mal padre. No, no, si ves, las fotos, las morras están todas idas, ya sin, sin vida, o sea, están ahí vivas, el cuerpo, pero, pues ya están todas idas. Ah, pero en el puto Facebook, en el puto TikTok, me imagino. Ay, ay. Hace rato, hace rato estaba platicando con un cuate que, que, con un amigo que, ese, ese vato, güey, vio el podcast, bueno, lo vio en vivo, y, yo, bueno, me hizo la pregunta a mí, y esa te la quisiera hacer a ti, Mocti. ¿Qué? Si, si tuvieras algún detalle, ¿qué asesino serial no te gustaría encontrarte, güey? Ah, en la fregada. ¿Cuál es el que dices? No, este vato no, porque sí me causaría miedo. Ah, en la fregada. Es que, pues, todos, todos, bueno, todos, según su preferencia, entonces, yo no, yo no iría a los lugares en los que van ellos, entonces, sería como que muy raro. Acá, como eran ficticios, él me dijo, no, pues yo, a mí no me gustaría encontrarme a Hannibal Lecter. Ah, Hannibal Lecter. No, creo que, creo que para mí, ese me hace como que más, este, más sutil, más, más tranquilo. Creo que el Jack es el destripador. ¿Es el destripador de nadie? Sí, por prostituto, pero no porque. Pero no, no creo, creo que sería más que, ¿con quién, con quién? Pues no sé, hermano, yo, o sea. Con chiquitlillo, creo, que ese vato se ponía, creo que cosas en el, en la cola, vato, clavos y, y no sé qué más. Lo inventes, hermano, no. Creo que con ese vato, creo que, creo que, creo que es el más, uno de los más ádicos que he escuchado y el monstruo de Andes. Yo con que sea uno que no me vaya a violar y que disfrute estarme ahí vejando por horas y horas y horas. Uno que me mate rápido, güey. A veces sí me gustaría encontrarme, no me gustaría, no me gustaría encontrarme con los que les gusta, si te voy a violar de dejar vivo por días y días y días. Creo que el zodiaco, ¿no? Pero estamos olvidando, güey. El zodiaco, hermano. Es que mucho hablamos de asesinos seriales, pero se nos olvida un tipo de, de, de personas que es peor que un asesino serial. Son los que son los que tienen cautivos a gente por años. Hay gente que tiene gente cautiva en sótanos que ni siquiera su familia sabe por años y las violan, les hacen cosas, las mantienen vivas, las, los golpean y, güey, eso es peor que un asesino serial. Hay gente que tiene bunkers con gente atrapada en esos momentos, güey. Sí, de hecho, yo leí un, un, me hace cuenta que fue un estudio que se hizo de, de que, ya ves que los, de los, las personas que venden videos, eh, no por, en, o de, de, más allá del no por, o sea, más, más canijo, ya de snuff, eh, pero de niños en la deep web encontraron, un canijo, güey, un vato que tenía, eh, a sus dos hijos sodomizados, eh, sin, sin, privados de la libertad, eso fue en, no, fue en Tailandia, güey, era un papá que vendía fotos a pederastas con sus dos hijos y los dos hijos obviamente que los tenía, eh, en muy mal estado, pero él vendía y, y él, él, lo que les dijo es que, ¿sabes qué? Es la única manera que yo tengo manera de comer, es la manera como yo tengo, ahí entra el detalle de que, bueno, ¿quién es el, quién es el, quién es el, el malo aquí, ¿verdad? O sea, el que compra o el que lo hace. Yo tengo un comentario ahí, güey, y ahí reafirmo una teoría de que nunca hagan negocios con su familia, nunca involucran a su familia en negocios. Punto. Yo digo que el malo, creo que el malo, ¿quién es el malo ahí, hermano? Creo que el malo es no hacer un contrato de, de, pues, cómo se iban a hacer las ganancias entre ambos. Exacto, güey, es como lo tomas de McCallie Culkin, güey, o sea, güey. Con ustedes no puedo platicar bien, güey. Este, no. Creo que el malo viene siendo ambas partes, uno, el consumidor, dos, el que lo vende, porque si hay mercado es porque hay consumidor, entonces, es por eso que, que ahí se lo manda. Para ti es 50-50. Y también los niños por nacer. ¡Hala! Octi ya se está juntando mucho contigo, Enrique. No, es que, a ver, o sea, estamos hablando de que muchos niños quieren hacer cine, güey, entonces ahí está, güey. Ya volviendo al tema, este, el asesino más tonto, que ustedes consideren el más tonto, el más estúpido de mexicano, que digas, un asesino, bueno, quitando políticos, pero, asesinos que hemos visto que han agarrado y todo eso, el que digas, ah, eso está bien estúpido. el Ferraz. ¡Hala! Ese güey sí se mamó, güey. El Ferraz, güey, no hay otro, güey, es Ferraz. No, no hay más, güey, yo creo que ese vato sí. Descanse en paz, por cierto, dicen. Y ese güey, ese güey falleció y para su mala suerte, atropellado por una persona que también estaba en estado de ebriedad. Ese era el Canaca, güey. Ah, ese era el Canaca, qué pendejo, Sí, pero también se murió el Ferraz. El Ferraz lo fierraron también, entonces. Murió de alergia al fierro. No más. ¿Cómo va a entrar en el saldo? El plomo, güey, o sea, sobre 200 plomo. O como ir y liberar a los aviones, pero de eso no estamos hablando. Cuerpo cortado por viaje de avión. Sí. No era gripa. Ese sí estuvo, yo creo que el Ferraz sí, para mí también es el asesino más idiota, güey. Pero me encanta porque le mandaba saludos a la mimosa, güey. ¿Quién era la mimosa, güey? Estaba buena la mimosa, güey. No sé, güey, yo la he buscado y no, no. Ah, ¿sí la has buscado, güey? Sí, güey, porque es que me ha intrigado eso porque el vato... güey, dejó una viva. Güey, no, 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 hermano, es que, güey, el vato es pesado, es que la mimosa, eh, qué pedo. ¿Qué mujer, güey, qué mujer puede estar con un vato de esa manera, güey? O sea, un vato así, güey, tan, un vato tan loco, güey, tan desmadrado, güey. No, o sea, me intriga ver qué tipo de mujer es. Sí, a mí también, pero la mimosa debe ser buchona, güey. Un saludo a Marcela, a Marcela, a Marcela, no es el bur, Carrera, Ambrosio. Un saludo, un saludo. Un saludo, Marcela. Gracias por escucharnos. Gracias, muchas gracias. Oye, ¿es parte de un maratón que vas a tener? Sí, es parte. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Es parte del maratón que va a salir el día lunes, es el capítulo número 29, ya mañana vamos a grabar con dos plumas negras, unos españoles, este, unos españoles de Etiopía, este. Joder, la hostia, que me acaba de decir que voy a hablar de un asesino. Ah, serial. Creo que sí les voy a preguntar el del exorcismo de Almanza, creo que es así, porque pues es de ya. Ah, no, hay una historia que se llama Las tres hijas de no sé quién, eran de una morra o de un vato que secuestraron a tres chavas y las tenían así de la paña de agua, las golpeaban y todo el pedo, pero les voy a traer ese caso, a ver si ellos los conocen. Se escucha, cabrón. Es que, no sé por qué, pero como que siempre se repiten las historias, eso es lo que estaba platicando yo con Enrique, ya sé de que en Inglaterra pues era el Jack el estripador y aquí en Tampico también teníamos un Jack el estripador que era el chacal. Entonces, pero siempre, o sea, en cada ciudad igual, como La Llorona, o sea, en Japón también está. La Llorona es una de gira por todo el mundo, güey. Sí, pero si te fijas cada país y cada región tiene un asesino o un susto, un, ¿cómo se puede decir? Un ente que vuelve a hacer esa, ese trip, ¿no? Es como que un ciclo de que aquí sucedió esto y acá. ¿Sabes qué? También se nos había olvidado ahí en Monterrey hubo una matanza bien cabrona, güey. El chavito este del Kinder, el del Kinder que traía una arma y que se mató a todos. No, no era el Kinder, era una primaria o secundaria. No, mató un poquito, no mató muchos, mató a dos y dio a la maestra y se mató. A la maestra y luego se dio. Pero aquí aquí hubo una matanza, se llama el Sabino Gordo. Si vas al lugar se siente el pesado del ambiente, pero pesadísimo. ¿Y eso cómo fue? Eso no me la sabía. Ahí va. El Sabino Gordo, a los que son de aquí de Nuevo León, a los que no son de aquí de Nuevo León, pues ahí va. Esa era la temporada en donde se puso fuera la cosa, que estaban aquí los amigos de los soldados con tenis. Entonces un saludo. Si nos están viendo, un saludo. Los queremos. Bueno, no es cierto. Nos gusta su producto de todas maneras. Sí. Sí, aquí hay un fiel seguidor a su producto. Este. Aquí, por acá. Sí, Arturo. Arturo. Este. Y pues. No, es que también manejan putas, gente, también manejan putas. Sí, ahí va. Ahí va. Había, estaba ese combo, ese combo de morras y drogas, pues llegaron a, pues hubo un cambio de administración en ese momento para llamarlo así, para que no se escuche tan feo. Y pues llegó la nueva administración al bar, le dijeron, eh, ¿sabes qué? Pues mochate. Según los chismes es que les dijeron que no. Se fueron, a la semana regresaron, cerraron, cerraron la salida y empezaron a rafaguear. Pero a rafaguear, a diestro y siniestra. Se cuentan que fueron como veinte, más de veinte muertes según, según las, las, la prensa fueron como quince. Pero sabemos de que siempre lo maquillan y hay, dicen personas que hubo más. Tal, que dicen por ahí que los que van y exploran, pues dicen que se siente o se escuchan las risas de las personas que supuestamente hay un baile. Estás completamente cerrado, después de todo ese borlote, cerró, cerró ese bar, se, lo, lo tapizaron, lo taparon con bloc y cuentan que en la noche que rayos llegó Kiss. Entonces, no, se escucha bien, Quique. Entonces, ya llegó Pobo, Pobo el payaso. Versión cinco. Supermuñeco. Supermuñeco, güey. Luego, pues dicen que se escucha las risas, se escucha el sonido, se escucha que como si estuviera abierto, pero trató completamente cerrado, sino que ahí se quedaron, digamos, ahí. Los lamentos, ¿no? Que le dicen luego. Sí, y al lado, ya se cuenta que había un pasadillo, hay un pasadillo secreto que te lleva a las salas o a los cuartos en donde se prostituían las chicas. Entonces, hay lamentos de todo. si ven las exploraciones, ahí se contesta. Aquí también fíjate que algo parecido, ¿te acuerdas? Había un bar muy conocido que era el Jet Set y abrieron un local ahí, tiene poco, y dicen que sí, efectivamente, o sea, pasó exactamente lo mismo que estás comentando tú, y dicen lo mismo que en el local se escuchan todavía pues ese tipo de lamentos y de voces y como si alguien estuviera gritando, como si alguien se estuviera quejando, como si alguien se estuviera lamentando. Algo raro, ¿verdad? ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora ahí? ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? No, arriba había, pusieron una iglesia cristiana, hermano. Ah, sí, es cierto, una iglesia cristiana y ahí eso, es como algo de carros, ¿Perdón? Sí, de vehículos, ajá. Disculpe, y toda la gente dice que se escucha eso, duró mucho tiempo abandonado por lo mismo, pero sí, yo creo que pues sí, 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 sí pasan, y yo, ese tipo de matanzas yo creo que, no por menospreciarlas, pero, pero pues yo muchas veces la gente que le pasa eso, espero que a mí nunca me pase, ¿verdad? pero, pues sabes en lo que andas, ¿no? Y andas trabajando en ese tipo de, no creo que esperes algo bueno, en fin, yo creo que debe de existir eso, no sé, o sea, no puede ser todo, todo bien en este mundo, en este mundo, debe de haber una equivalencia, debe de haber un balance. en estos cinco minutos que nos queda de capítulo, mata, te casas, coge, ¿quién son tus sesgos y asesinos que haces ese juego? Tanto para Kike y tanto para Arturo, ¿con quién te casas, con quién te acuestas y con quién? ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? Adelante, porque yo no tengo ni idea. Me caso con Charles Manson, ¿por qué? Porque en el culto pues tiene todo, güey, no necesariamente me lo tengo que coger, entonces me caso con Charles Manson, vivo en el culto, una granja, hay de Tocho Morocho, me doy, ¿cómo se llama esta? Susan, Susan, bueno, la asesina serial, esta que era una prostituta, que mataba a sus clientes, pero los mataba a los Malahonda, pero en un principio debió haber estado chido, entonces me doy a ella y pues mato ¿a quién podría matar? ¿a quién sería satisfactorio matar, güey? A uno que se haya sido un hijo de perra, no sé, tal vez mataría más lentamente a a Richard Ramírez, porque ese güey se hizo, después se arregló los dientes, se hizo famosito y toda la gente lo andaba admirando, si saca la serie de ese güey va a ser lo mismo que ahorita con Jeffrey Dahmer, pero sí me gustaría a ese güey meterle una pena por el asterisco, una pena, las que son el arma medieval que la metían y se abría y se iba abriendo hasta reventarle el orto y que sufra, entonces, a ese sí me gustaría matarlo. Arturo. Arturo. A ver, pero, ¿cómo es la pregunta? ¿Mato? Te casas, te acuestas y a quién matas. Güey, es que eso ya lo hago, güey. Pero con un asesino, dije. A mi vieja ya la mato. Un asesino. Un asesino genial. Esa asesina. No sé, güey, es que me la pones bien difícil porque la letra no me agrada, güey, sí, a mí, no, no, no sé, güey. no te llena el ojo, entonces, ni la tamalera. No, no, ninguna de esas, o sea, es que ni para nada, o sea. Yo creo que, ah, bueno, Amber Heard, güey, ella asesinó la carrera de, 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 y la suya también se fue parejo. Y la de ella también, entonces, yo creo que esa asesina yo, yo me la, las tres cosas. A esa mera. A esa mera. Pues bueno, muchachos, muchas gracias por, por aceptar la invitación de, de, de estar en este especial. Eh, ahí estamos colaborando otra vez, ya ya vamos con varias colaboraciones. Esperamos que en diciembre nos aventemos así un, un, unas semanas antes de que ustedes se vayan a, de vacaciones a aventar un, un cuento para que se quede grabado y se pueda estrenar en diciembre. Al, al todo estilo de la nopalera. Un cuento navideño que quieran destrozar, así, destrozar, así todo lo que da. Yo te iba a sacar el perico. Yo te iba a sacar el perico. Muchísimas gracias, Mocti, la verdad por invitarnos y colaborar contigo. Me da muchísimo gusto. Esta vez, pues, estuvimos aquí juntos, verdad, porque ya nos habías entrevistado por separado. Muy diferente, muy diferente a lo que regularmente hacemos, la verdad. Bueno, las entrevistas que has hecho con nosotros han sido diferentes. Para los que siguen el contenido en la nopalera, pues, es muy habitual ese tipo. O sea, creo que se pareció más a los, a los episodios de la nopalera, aquí con el buen Mocti. Esta vez, yo, yo lo considero un buen, este, takeover, gracias, prácticamente hicimos un takeover de su, de su podcast, pero muchas gracias por invitarnos, de veras. y bueno, saludos a todos, a todos tus seguidores, y pues, ahí estamos, ¿no? Y los invitamos, los invitamos el viernes, el primero de diciembre tenemos, ¿qué tenemos el primero de diciembre, Enrique, en la nopalera? Primero que nada, saludos a las incontas. Segundo que nada, ese primero de diciembre, tenemos nuestro especial navideño, donde estás cordialmente envinado, envinado, empinado, invitado nuestro querido Mocti, a nuestro especial, 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 navideño dos mil veintidós, donde tendremos gente, bueno, no tendremos al momento Mori, que era un colaborador, ya no va a estar, pero tenemos invitados como, como, como Gina, también, vas a estar tú, Mocti, y va a estar Gina, entonces, pero vamos a rifar un OnlyFans, vamos a rifar un OnlyFans de su preferencia, a lo mejor puede ser el de tu amiga, ya coméntale, para, si quiere unirse a la estación de ella, podemos, podemos, este, rifar el OnlyFans, y además, ese día tenemos el inicio de presencialismo, de nuestro partido político, el partido, único de todos los que han estado en el streaming, entonces, ahí estamos, lo esperamos, y pues, gracias por invitarnos, estamos muy agradecidos, ahí esperen más cosas con el buen Mocti, que, que, pues, se va a poner chido este pedo. Ya está, ya está. Gracias, hermano. No, hombre, muchas veces a ustedes, bienvenidos cuando quieran, y, pues, esperemos que ya en el especial de diciembre, nos, se, se avienten, y no precisamente un cuento, sino que otra cosa, eh, no, un cuento bonito, un cuento, yo les quiero, estaría, discúlpame, estaría bueno que, que, que a su estilo, pero un cuento para niños navideño, o sea, arruínenlo a más no poder, si se puede. queremos que nuestra amiga y colaboradora Gina, nos cuente un cuento navideño, que nos, que nos, le voy a hacer un spoiler, a lo mejor, ella nos, ella nos va a contar la historia de Santa Claus, y yo le voy a contar la verdadera historia de Santa Claus, porque si existió, si existió, y, y, y es, fue, le voy a leer, era como Arturo, era el patrón de las putas, entonces, eh, tenemos en militudes ahí con Santa Claus y Arturo, y, sí, güey, vamos a invitar a una cuenta cuentos, para que, pues, si quiere estar tú con nosotros, para platicar acerca de ese cuento, y debatir acerca de, de, de la Navidad, porque queremos tener aparte, un debate acerca de la Navidad, eh, si, si continuamos con esa tradición, o le damos a la chingada como el horario de verano, el horario de invierno, porque sé muchas cosas que la verdad, no deberíamos de hacer a Navidad, muchas costumbres, y pues, por ahí, nos esperamos en el especial navideño. Ya está. Bueno, pues, para nosotros, eso es todo por hoy, eso, Mare, eso es todo por hoy, y, nos vemos, la próxima, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye.